Para ti, Loquito Frey, ahora te canta Chacapón y toda la nueva imagen internacional. Para ti, Loquito Frey, ahora te canta Chacapón y toda la nueva imagen internacional. Para ti, Loquito Frey, ahora te canta Chacapón y toda la nueva imagen internacional. Para ti, Loquito Frey, ahora te canta Chacapón y toda la nueva imagen internacional. Para ti, Loquito Frey, ahora te canta Chacapón y toda la nueva imagen internacional. Para ti, Loquito Frey, ahora te canta. Loquito Frey, ahora te canta Chacapón y toda la nueva imagen internacional. Loquito Frey, ahora te canta Chacapón y toda la nueva imagen internacional. Loquito Frey, ahora te canta Chacapón y toda la nueva imagen internacional. Loquito Frey, ahora te canta Chacapón y toda la nueva imagen internacional. Loquito Frey, ahora te canta Chacapón y toda la nueva imagen internacional. Loquito Frey, ahora te canta Chacapón y toda la nueva imagen internacional. Moquito Frey, ahora te canta Chacapón y toda la nueva imagen internacional. Ahora Salud, salud Y ahora y mil traducciones Bonitos hierbaqueros Rico 7 de octubre Matiría su corazón Hay más De rico austino Mi querido amor Fue tan puro Lo rey que te até Lo pañé Mi querido amor Fue tan puro Lo rey que te até Lo pañé Hola, me quiero triste Con el camino Sin amar Sin querer a otra mujer Por su malerror Ahora me quedo triste Con el camino Sin amar Sin querer a otra mujer Por su malerror Por su malerror Por su Mi bien Ahora En el cielo Nace un nuevo ángel Loquito free Loquito free Por su malerror Por su malerror Por su alberto, por su alberto, por su alberto. Por su alberto. Hoy, aquí en la imagen internacional, la voz juvenil en la cumbia, Chagamón, seriamente, rindiéndole el monstruo BNG a nuestro amigo, de quien vio afuera, Loquito Frey, aquí en el Rigo Banchimpa. Así que vamos a seguir continuando, seguimos brindando, seguimos tomando. Hay que recordarlo con alegría, hay que seguir para adelante. Loquito Frey, aquí está Chagamón, cantándote las canciones que a ti te gustaban, que tú bailabas y gozabas. ¡Eh! Loquito Frey, presente. Loquito Frey, presente. Loquito Frey, presente. Salud, carajo. Con sabor, sabor, hombre. Para ti, loquito Frey. Loquito Frey, loco es la imagen de Rosal. Mi dolor, me parece, no te mire. No te puedo hablar. Se me va, se me mira, me por mi cama. Cuando piense en mí, ya no puede dar lo que quería. Que no puede ser lo que quería. Pero que te diga, mi dolor es que todavía, el no sentir, la sentiría. No te voy a hablar. No te voy a hablar. Se me va. Se me va. Ya no te voy a hablar. Ya no te voy a hablar. Ahora cuando se quede, el amor se refiere, el amor se refiere, el amor se refiere, el amor se refiere. No puede ser lo que querías, el amor se refiere, el amor se refiere, el amor se refiere, el amor se refiere, el amor se refiere. Canta cuando se iré, muy dolor, solo que te llorará el pecho Canta cuando se iré, muy dolor, solo que te llorará el pecho Canta cuando se iré, muy dolor, solo que te llorará el pecho Canta cuando se iré, muy dolor, solo que te llorará el pecho Canta cuando se iré, muy dolor, solo que te llorará el pecho Canta cuando se iré, muy dolor, solo que te llorará el pecho Canta cuando se iré, muy dolor, solo que te llorará el pecho Canta cuando se iré, muy dolor, solo que te llorará el pecho Canta cuando se iré, muy dolor, solo que te llorará el pecho Canta cuando se iré, muy dolor, solo que te llorará el pecho Canta cuando se iré, muy dolor, solo que te llorará el pecho Canta cuando se iré, muy dolor, solo que te llorará el pecho Canta cuando se iré, muy dolor, solo que te llorará el pecho Canta cuando se iré, muy dolor, solo que te llorará el pecho Canta cuando se iré, muy dolor, solo que te llorará el pecho Canta cuando se iré, muy dolor, solo que te llorará el pecho Canta cuando se iré, muy dolor, solo que te llorará el pecho Canta cuando se iré, muy dolor, solo que te llorará el pecho Canta cuando se iré, muy dolor, solo que te llorará el pecho Canta cuando se iré, muy dolor, solo que te llorará el pecho Ya es de noches, sigo en camino, veo con ansias, la sabiduría, pienso que mañana ya estaré, pienso que mañana llegaré. Y lo que me espera, se ora, lo que me espera, se ora, soy dolo, soy dolo, un hombre que gana la vida, corriendo, corriendo, se lo he hecho, porque es el sol. ¡Loguito Frey! ¡Resente! ¡Loguito Frey! ¡Resente! ¡Loguito Frey! ¡Resente! ¡Loguito Frey! ¡Resente! ¡Alma las palmas, carajo! ¡Loguito Frey! ¡Loguito Frey! ¡Resente! ¡Loguito Frey! ¡Resente! ¡Suscríbete! ¡Loguito Frey! Loquito Frey, Loquito Frey, Loquito Frey ¿Por qué, Loquito Frey? ¿Por qué? ¡Salud, carajo! ¡Ahora! ¿Quién está la palma, carajo? ¡No se escucha el cielo! Escuchando la mente, escuchando mi voz Dime lo que sientes con parte del corazón Escucha mi llamento, escuchando mi voz Dime lo que sientes con parte del corazón Si es que tal vez por mi grande niña Que se quede en un salón, ni como un niño Olvides, oh vida mía Que te quiero cada día, que te quiero cada día Olvides, oh vida mía Que te quiero cada día, a día más y más Loquito Frey, presente Loquito Frey, presente Loquito Frey, presente Por siempre y para siempre, carajo Siempre que vamos a recordar Loquito Frey ¡Cerobody! ¡Ya! ¡Viva! 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 ¡Viva que! ¡Por sure! No hay lugares honestos, con esto pero unido Donde no existe riqueza, donde no existe envidia Solo dos vasos, carajo, venga, un abrazo, por seré aquí Solo dos vasos, carajo, venga, un abrazo, por seré aquí Vente mi pelo joven, puelo joven, puelo joven Vente mi pelo joven, puelo joven, puelo joven Vente mi hermano, va a cantar y te dar Llega de miel esa, maquita y lichiná Con sabor, con sabor, con sabor Buen sabor Y nos vamos a rico piura ya La paisana Cuando vienes la comida, tu reto besos Siento que te quiero, madre y madre Para saber que no puedes abordar Yo no puedo callar Quiero amor, quiero amor, quiero amor Sube tú, se ve tú muy bien Te quiero Te quiero Te quiero Nadie conoce el mundo Nadie conoce el alma Así Así es el destino Con interneros Lo vino Fri Con sabor Aquí estás Y a mi micro funciona Nadie conoce el mundo Nadie conoce el alma La vida que me hace pasar La vida que es caprichosa Nadie, nadie conoce El mundo que es mi vivo Nadie conoce El mundo Nadie conoce El alma La vida tiene Su pasada Y a veces son Nadie conoce El mundo Nadie conoce En el maravio Su pasada Y a veces son Caprichas Ahora Y para producciones Paveras Ocho Salud ¡Qué difícil! Quiero ser Perdóname 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 Quise Porque te lloro Tanto Porque quise Alivio Porque no Vuelvo Sin ti Perdóname 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 Por favor ¿Qué va? ¿Qué va? Si tú Estás rodeada De pobres No tenés Siete vergüenza Se me encuentre muy duro en la vida No me digas por qué luchas Si el mar es un hombre como yo Si el mar es un hombre como yo Si el mar es un hombre como yo Y me lo puedo dar Y me digas por qué luchas Pero que luchas en esa lucha No me digas por qué luchas Si el mar yo ya no tromparé Si el mar yo ya no tromparé Me digas por Ganchi Buenas Ganchi Buenas Ganchi Buenas Ganchi Buenas Ganchi Buenas Ganchi Buenas Ganchi ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón, 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 ella te engañó Corazón, corazón, tienes que olvidar Corazón Corazón, tu melodía de Guachipa Siempre te recordará, Loquito Frey Ahora Tu galmón Cantará Cantará una más Un pollón más Un pollón más, Loquito Frey Un pollón más, loquito fe Yo que la quería tanto Yo que la entregué tanto a mi amor Yo que la quería, ella era mi vida Me engañó Ella se marchó y nunca más Ella te burla y solo me dejó Yo que la quería, ella era mi vida Me engañó Corazón, corazón, ella no te cubre más Corazón, corazón, ella te engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Me engañó Corazón, corazón, ella no te cubre más Corazón, corazón, ella te engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Corazón, 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 tienes que olvidarla Corazón, corazón, tienes que olvidarla Corazón, corazón, corazón Corazón, 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 tienes que olvidarla Corazón Para ti es el homenaje Chagabón, la nueva, nueva Y la ley internacional Y el divino de chagación Oye que bonito, digo que bonito Es un cariño Pinto Frey, se siente, se siente aquí Gracias, acá uno de vosotros Quien quiere escuchar tres urnas fuertes Que se escuche hasta el cielo Tres urnas por loquito Frey Jijí, ra, jijí, ra, jijí, ra Fuerte la palma, carajo Loquito Frey siempre presente Por siempre y para siempre Cargo la vuelta Soledad, triste mi soledad Polines y roteros Con sabor Chagabón, la imagen Me encanta para ti Largo Y on y fin Ema Largo Salud Alza Loquito Frey con sabor Allí estoy Y estoy triste Y te triste abandonar Y te triste abandonar Y te triste mi soledad Soledad Diste la soledad que hoy dejas a mi lado Toquito Frey Tan solo se ve algún día Dios no volverá a juntar Un mensaje Y te triste mi soledad que hoy dejas a mi lado Y te triste mi soledad que hoy dejas a mi lado Y te triste mi soledad que hoy dejas a mi lado No te santo, no te santo y creo en el amor, solo estoy sin amor, viviéndome en soledad, no está en el amor, porque no vine junto a mi, no voy, soledad, soledad, de mi vida en soledad, 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 de mi vida en soledad, no te quiste abandonar, no se viendome en soledad, no te quiste abandonar, no se viendome en soledad. Ahora, así, así le estamos riquiendo homenaje a loquito frío en el cielo, junto a la voz juvenil de la cumbia peruana, Chacapol. ¡Ya! ¡Viva! 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 ¡Viva imagen! ¡Salud! ¡Ahora! 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 ¡Ahora Sí, mi amor, me cae mi tensión, pero sí, mi amor El hombre nunca va a parar, ese hombre el día la apagará Salud Tóquitos ríos, sí, 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 sí ¡Guachipa! Salud Salud Un amigo a mi seis pájaras, me entenhécien y sello, mi amor Que ya en cambio me encantan, que me encantan, o mi mejor, mi amor Y ahora, ahora, seis, mi amor, suyo Y ahora sé, amor, y cada intención te recibió Y la mujer nunca me amará, de esa mujer mi vida la pagará Don Guido Frey, vencete Don Guido Frey, vencete Don Guido Frey, vencete Por siempre y para siempre Don Guido Frey Y hay muchas personas Esta canción es para ti Por siempre y para siempre ¡Chacapoli! ¡Ya! ¡Viva! ¡Viva! ¡Y ayer! ¡Salud! ¡Ya ni mi producción es lo mejor en otro video! ¡Para chingada no me niegues tu cariño! ¡Alemias también quiere mi amor! ¡Para chingada no me niegues tu cariño! ¡Alemias también quiere mi amor! ¡Saldrá! ¡Y a mio espíritu tendrás que y al claro! ¡Y a mi que no te quedan! ¡Alemias también quiere mi amor! ¡Dalillo no te amas! A por eso tendrás que y alar, pero el mi que es son ¡Dalillo no te amas! ¡Alemias también quiere mi amor! Porque te fuiste dejando solo Porque solo Dios sabe ¡Salud! ¡Salud! ¡Escucha! Dice el Ivancito Flores ¡Cuál es tu alianza! ¡No me niegues, lugarito! ¡Dale, me ellas también quieren mi amor! ¡Lo星ilana! ¡No me llegues, tu cariño! ¡Dale, me ellas también quieren mi amor! ¡Mi amore es tu alianza! ¡Riqueza en guerra! ¡ beimle en conocida! ¡Dale, me llegas! ¡Mi romero! ¡Amores y alianza! ¡Riqueza en guerra! ¡ beimle en conocida! ¡Dale, yo! Y a Mandy Romero Salud Una más Guachiba Una más Yanny Fins Un bonito y el baño de la corazón Salud Y a Mandy Romero Y a Charapol Seguimos avanzando A la mitad de siempre A la mitad de siempre Hoy Hoy Hola, hola Hoy Hola, hola Para rendirle El homenaje Como se merece Y como tiene que ser Lo quito freír el cielo Allí en la vida ¡Vamos! ¡Vamos! La cumbia La cumbia Lo quito freír la cumbia Presente Lo quito freír Presente Lo quito freír Y presente Presente Por siempre y para siempre Yani Gris Internacional Degose de Honduras 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 No podría vivir Sin sentir tu piel Blanca y tu ave Y me da Tu labio de miel Sin sentir Tu piel Blanca y tu ave Y me da Tu labio de miel Un sabor Un abrazo hasta el cielo Siempre te vamos a recordar Por siempre y por siempre La nueva imagen internacional De amor La voz La voz Salud Ahora Gracias por todo su apoyo Y que se escuchen las palmas Las palmas arriba Que se escuchen las palmas Para Loquito Frey La palma para ti Loquito Frey Guachipa siempre te va a recordar Tu barrio Tus amigos Cuando te tengo en mi branch Me vuelvo loco por ti No quisiera separarme de ti Ni un instante Nunca jamás No quisiera separarme de ti Ni un instante Nunca jamás Ojalá Ojalá No me digas En serio Porque yo No podría vivir Sin sentir tu piel Blanco Y me da Tu labio de miel Sin sentir tu piel Blanco de miel Y me da Tu labio de miel Y la palma que suele Para Loquito Frey No son Salud La nueva imagen De canta Loquito Frey En el cielo No quisiera separarme de ti Ni un instante Nunca jamás No quisiera separarme de ti Ni un instante Nunca jamás ¡Ay! ¡Eh! 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 Loquito Frey Presente Loquito Frey Presente Loquito Frey Presente Que se oye Que se oye Loquito Frey Oye que se mueve el ángel Para ti Para ti Para ti Si me ibas Vas a llegar Loquito Frey Te suena Estés Cuanto Te voy El que te quita Es que ahora Vivirá Ahora no puedo Vivir sin ti Vivir sin ti ¡Eh! 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 Séfila 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 Ingalo 걸로 Icala no hay más internacional El Diot way Algún día nos escucharemos Señorita ¡Ey! ¡Gubi y sabón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gubi y sabón! ¡Sí! ¡Gubi y sabón! ¡Siné! 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 ¡Machícame! ¡Machícame! ¡Sí! ¡Bien吧! ¡Anda es lenta! ¡Bele! ¡Gubi y sabón! ¡Anda es lenta! ¡Yamıira! ¡Sí! ¡M다! ¡Ahora lo puedes abrir! ¿Qué? ¿Qué? ¡Anda es lenta! ¿Soñan! ¿Inde la vida llene? Y soy llamo, que se nunca podrá olvidar jamás, no puedo empezar a brillar más. Si vives en el caja, porque tienes que ser tu amor. Acá te quedas, no sé mi vida. Ahora puedo venir sin ti. ¡Salud! ¡Ay, qué sigue aquí! Están en tu mesa mis amargados. Ya que hemos emitido pasados. Y eso nunca podrá olvidarme jamás. ¡Toma los míos, mi cama! ¡Salud! No quiero que os des. ¡Salud, abajo! ¡Fuera a morir! ¡Concí roteros! La novia y los intercambientes. ¡Aí están los dos! ¡Concí roteros! ¡Concí roteros! ¡Venga! ¡Santa, queridos hijos! ¡Gracias! Loquito Frey Loquito Frey Loquito Frey Loquito Frey Loquito Frey Loquito Frey Loquito Frey, carajo, por siempre, por siempre ¡Salud! ¡Soledad! ¡Es que mi soledad! ¡Así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieren dar unas palabras? ¡Adelante, por favor! ¡Paso! ¡Eso! ¡Eso! Vaila, piruga, la bala, ru, 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 la bala, baila, piruga, la bala, le, 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 le Loquiton Frey Con Saúl, cuento de palas Y al palo, salto al cielo, lejo Loquiton Frey Presente Loquiton Frey Presente Loquiton Frey Presente Loquiton Frey Con Saúl Soy el fuego que viene del amor Soy la cosa del amor Soy, si me quieres amar La forma más sutil Parece que olvidar Baila, piruga, la bala, ru, ru, ru La bala, baila, piruga, la bala, le, le, le Baila, piruga, la bala, ru, ru, ru La bala, baila, piruga, la bala, le, 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 le ¡Eso! ¡Tres, un, rabo, loquito, frey! ¡Tiñi! ¡Rá! ¡Tiñi! ¡Rá! ¡Tiñi! ¡Rá! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte, fuerte, loquito, frey! ¡Siempre vive en vuestros corazones! ¡Por siempre y para siempre! ¡Fuerte la lumba, la banda! ¡Ru, ru, ru! ¡Fuerte la lumba, la banda! ¡Báilame en rumba, la banda! ¡Báilame en rumba, la banda! ¡Sobroso! ¡Loquito, frey! ¡Loquito, frey! ¡Loquito, frey! ¡Loquito, frey! ¡Loquito, frey! ¡Loquito, frey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Loquito, frey! ¡Eso! ¡Baila mi rumba lambada! ¡Baila mi rumba lambada! Este es el homenaje Para Freddy se posan Nancy y sus hijos Mila, Kevin, Gerico, Yachira y Paolo Y su familia Vendezuleo Para ti no pido creer en el cielo Y en el cielo sigo llorando Y en la tierra la mente dejando Y sabía que ya te pedí mejor Que tu familia quiera por ti ¡Fue detención de tristeza! 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 ¡Gracias, gente! ¡Gracias! Pol, Pol, nos dijo que te cortes papi. Puedo hacer un alto, no agarre, entiende, una emoción. Ahí que el final nos presente. Adelante, por favor. ¡Este es una rega! ¡Loquito Freddy! ¡Sí! ¡Loquito Freddy! ¡Sí! ¡Loquito Freddy! ¡Sí! ¡Provaste! ¡Bálvame, compadre! ¡Bálvame, compadre! ¡Bálvame! ¡Bálvame, váleme! ¡Váleme, váleme! ¡Váleme a las mujeres! ¡Válezme a las mujeres! ¡Vamos a ganar del perecho! Vamos a ganar el Pedro Con las mujeres Vamos a ganar el Pedro A la familia Vamos a bailar hasta abajo Hasta su último coraje Lágrimas de amor en mi alma Brotarán de mi corazón Y se me riempurren de tu vida Y uno más de tu corazón Yo sigo pensando esperando a tu día Será mi testigo y en mi distinción Todo lo que hiciste no tiene sentido Será tu castigo y voy de la mi amor Lágrimas de amor en mi alma Lágrimas de amor en mi alma Brotarán de mi corazón Y se me riempurren de tu vida Y uno más de tu corazón Yo sigo pensando esperando a algún día Será mi testigo y en mi distinción Todo lo que hiciste no tiene sentido Será tu castigo y voy de la mi amor Lágrimas de amor en mi alma ¡Qué rico, sabroso! ¡Qué rico, sabroso! Sigo pensando esperando a algún día Será mi testigo y en mi distinción Todo lo que hiciste no tiene sentido Será tu castigo y condena, mi amor ¡Qué rico, sabroso! ¡Qué rico, sabroso! ¡Qué rico, sabroso! ¡Y ahora! ¡Me escucha las palmas Las palmas arriba, las palmas arriba ¡Ven! ¡Gracias! 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 sin ser la voz, la voz elegir el pueblo. Muchas gracias, por todos esos momentos compartidos. ¡Listo! ¡Ey! ¡Y ahora me canta Chalamol! ¡Viva, viva, viva! ¡Y jajé! ¡Y de Rosal! ¡Y para el niño, que tu leigo sol! ¡Y ahora quiero que se diga! ¡Ay, mi vida, que se diga! ¡Y que diga hacia ti, hacia ti! ¡Y al niño hacia ti, hacia ti! ¡Soy a Lola, como eres! ¡Como tú eres mi alma! ¡Me amo! ¡Cóntale a mis errores y defectos! ¡Grabate a la mente, lo que digo! ¡Siempre! ¡Siempre y siempre! ¡Y amaré! ¡Y amaré! ¡Y yo ya lo haré! ¡Como eres! ¡Como tú no me amas! ¡Me amas! ¡Cóntale a mis errores y defectos! ¡Grabate a la mente, lo que digo! ¡Siempre y siempre y siempre! ¡Siempre, siempre, siempre amaré! ¡La fuerza celeste! ¡La gente rima! ¡Siempre y siempre! ¡Siempre y siempre! ¡Haca y siempre! ¡Siempre y siempre! ¡Osto fue el teclado! ¡Siempre, siempre! ¡Bien siente! ¡Hace , versteu! ¡K Como tú también me amas No te dañe de ruedas, te pido Grábate de verdad lo que digo Siempre, siempre, siempre te amaré Este coche, este coche Ay, yo ni mil, yo ni mil producciones Para lo quito freír el cielo La fuerza celeste La fuerza celeste, carajo Ay, te canta la voz La voz juvenil, el pueblo para el pueblo Chagamori La nueva, nueva ¡Sí! ¡Bam! 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 Una gata para mi marido ¡Bam! 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 ¡Salud! Cuánta vez tome el día de tu lego No me pregunten una por qué me dejo Deja de acordar tal como se vuelve A mí me merece nunca un infligatorio ¡Fuerte! Yo nunca jamás a tu lado vendrá Ayer a mí te quiero como yo Cuánta vez tome el día de tu lego No me pregunten una por qué me dejo Deja de acordar tal como se vuelve No te mereces nunca un infligatorio Yo nunca jamás a tu lado vendrá Ayer a mí te quiero como yo Hoy sé El día siempre volarás Como la loca muerta El día siempre vivirás Si me pierdo El día siempre volarás Como la loca muerta El día siempre vivirás Si me pierdo Si 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 A mí me voy No 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 Loquito Frey, presente Loquito Frey, presente Loquito Frey, presente Háganlo bailar, háganlo bailar Loquito Frey, como se merece Siempre te recordaremos Por siempre y para siempre Hasta tu última morada Cuénteme tú que brilla de tu lado No me pregunte nunca por qué me lejos Dejar a la corta tal como se encuentra No te mereces nunca una brilla de Dios Que nunca jamás a tu lado vendrá Alguien quien te quiera como yo Loquito Frey, presente No te mereces nunca una brilla de tu lado No me pregunte nunca por qué me lejos Dejar a la corta tal como se encuentra No te mereces nunca una brilla de Dios Yo nunca jamás a tu lado vendrá Alguien quien te quiera como yo Sí, me entenderás, me sentirás No me seguirás nunca una brilla de Dios ¡Loguito Frey! ¡Cállate! ¡Cielo! ¡Recuche un canto! ¡No ponés su canto! ¡Cállate la tierra! ¡Tus amigos que me traerán tanto! ¡Sagapón! ¡La! ¡Nueva! ¡Nueva! ¡Y! ¡Aje! ¡Loguito Frey! ¡Pesende! ¡Loguito Frey! ¡Pesende! ¡Para ti! ¡Algún día nos encontraremos! ¡Un sabor! ¡Oye! Ven en cielo, se escucha lleno ¡Que la tierra! ¡La mía me divino! ¡Que ese mío! ¡Ya te cae lleno! ¡Tu familia! ¡Y lloro por ti! ¡Que te sigo! ¡Que de tu gana! ¡Se lo hará! ¡Y el señor! ¡Vorto! ¡Para te rogare! ¡Se lo hará! ¡Se lo hará! ¡Se lo hará! ¡Para te marcará! Se escuchará Se fue, se fue Y no volver a grabar Seguido Para la eternidad Se fue, se fue Y no volver a grabar Seguido Para la eternidad El galpón Galpón, loquito frey Siempre va a perdurar Por favor Guachipa Loquito frey Me senté Hoy, Johnny Beats Por favor Papela Papela Ay, papela Y el cielo Cochillando De la tierra De la vida Y el mundo Esa canción Está llevando Tu familia Esa canción Y el cielo Y el cielo De la tierra Se hará Y se hará No recuerdo Y el cielo Y el cielo Se escuchará Se fue, se fue Y no volver a grabar Se ha ido Se ha ido Para la eternidad Para la eternidad Esa canción Se fue, se fue Para la eternidad Se fue, se fue Y no volver a grabar Se ha ido Hoy, se fue, se fue Para la eternidad Somos La Viva Viva Escucha Y aprende Viva 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 Gracias.